¿Cuenta nueva de Manuel Barlet a los corruptos que planteó en una entrevista cuando nos pusieron como director de la AFP? Bueno, lo que ve ahora López Obrador es un duro en cuenta nueva de no castigar la corrupción. No caché esa nota de don Manuel, pero bueno, parte de la predicación que tiene el nuevo gobierno es esto, y estas son las reglas con las que estamos jugando, yo a don Manuel debo de reconocer que le tengo respeto por el antecedente que también vivió con nosotros. Yo creo que hay que estar muy pendiente de todo esto que se va a desencadenar a partir del 1 de diciembre y actuar en consecuencia, no le veo mayor circunstancia. No escuché este comentario de don Manuel, pero la sociedad está muy pendiente y la expectativa es muy alta, muy alta. Senadora, yo le quiero preguntarle otro tema, ¿para qué medidas de austeridad debe tomar el próximo Congreso? Este año se gastaron tanto en Cámara de Diputados como en el Senado millones de pesos en seguridad y también se incrementó el número de funcionarios. Para evitar esto, ¿qué medidas de austeridad se deben de tomar? Bueno, se dice que hay un personaje que le llaman el recortista, están investigando dónde está, porque no es un pedazo de tela al que le tengas que cortar para adaptarlo a algo. Yo creo que se tiene que tomar con mucha seriedad el tema del servicio público, el servicio federal, que sirve, que no sirve, y es momento de hacer los recortes que correspondan, pero no atropellando derechos. Yo he sostenido que la austeridad, antes de la austeridad están los derechos de los y las trabajadoras, que no podemos ir en contra de ellos. Pero sí tiene que hacerse una revisión con mentes avanzadas, que conozcan buenas prácticas de otros países. No solamente decir, voy a cortar tanto y lo voy a sacar de aquí para acá, porque de repente las cuentas no nos salen. Miraba un cartel de algún diputado que decía, no me obligues a robar. Creo que vivir en la austeridad tiene que tener una evaluación clara, porque hay economías mal entendidas. Un diputado, una diputada, un legislador, su tarea es meramente legislativa, pero nosotros, la sociedad, nos ha solicitado el tema de la gestión. Yo tengo tres oficinas de gestión, una que tiene 26 años, y espéreme tantito, si esa oficina está activa, tiene un costo bien alto, si está activa. Yo no sé del resto, yo hablo de mí. Tres oficinas, sí, sí, cuestan mínimamente, si hay alguien que conteste, pero además de contestar, si generas actividades en las comunidades o respondes a la gente. Hay que hacer evaluaciones a la medida de cada uno de los cargos, y hay que revisar si van a quitar el tema de la gestión. A mí me parecería importante, cada quien tiene que responder. Nosotros somos meramente legislativos, pero la carga de la gestión es algo que cada vez crece más. Además, de repente la gente no entiende, oye, hice tal ley, presenté tal punto de acuerdo, la gente de repente no se ve parte de eso, pero sí se ve parte de una gestión de vivienda, parte de las becas, parte de la respuesta a damnificados y demás. Ahí sí se ve. Tendría que reglamentarse, creo yo, para poder hablar todos el mismo tono, porque hay mucha gente, hay mucho parlamentario que nunca ha tenido una casa de gestión, y eso tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? Lo van a pagar de su mismo sueldo. Hay que revisar, no hay que actuar por ocurrencias, no hay que generar solamente movimientos que al rato se tengan que enmendear. Exactamente es un momento en donde se puede hacer recortes, donde podemos hablar de autoridad, pero con mucha claridad, evaluando áreas, no recortando, no viendo solamente la parte económica, sino la parte sustantiva que tiene que ver con el área o con la gestión de la que estoy hablando.